¿Sí? ¿Tienen una? A ver. ¿Sí? ¿Ahí tienen una pregunta? A ver. ¿Por qué hay los libros de texto que no hay información de la intervención de Tampico en 1829? ¿Por qué? Precisamente, miren, este, un grupo de ciudadanos tan pequeños que me pidieron apoyo, hemos trabajado en esta labor. Pero si ustedes vienen aquí a la biblioteca del archivo, podrán consultar un libro en el que viene toda la información de 1829. Por primera vez se va a festejar el 11 de septiembre en el Iberno Nacional. Es la primera vez que se va a festejar. Ahora, estamos partiendo de volverlo a hacer, has de cuenta que era algo olvidado y que se está retomando. Queremos retomar esa historia, pero descubrimos algo, que solo los tan pequeños lo íbamos a hacer. Se aprobó por el Congreso y es una ley y queremos que precisamente, como ya es ley, pedirle a la Secretaría de Educación Pública que dé mayor información. Pero si ustedes la necesitan, pueden venir ustedes al archivo y vayan a encontrar la manera de que puedan obtener esa información. Para terminar, no sé si Marol nos quiera platicar algo. Bueno, yo conocí a dos compañeras que están aquí, Marol y Grecia. Ellas estudiaron aquí en la Francisco Nicodemo y ellos tienen una biblioteca y ellas trabajaron dentro de esa biblioteca. Hicieron un pequeño grupito. Ellas se han esforzado mucho, les gusta la historia. Y me gustaría que si brevemente, tres o cuatro palabras, les hablaran de la importancia de la lectura, de lo que son los archivos y del interés que ellos han tenido. Y esto surgió por prácticas y contactos que hemos tenido precisamente con esta escuela. Ellas ya están estudiando en prepa, pero me gustaría que te dieran la información. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y yo quise contarles algo que es realmente a los niños. Me sorprendió mucho la pregunta referente a la lectura de 1829. Y yo les quiero comentar que referente hay un libro que precisamente habla de ese tema y que está escrito por el señor... David Ramírez. David Ramírez. David Ramírez. Ese libro contiene toda la información que ustedes necesitan referente a ese tema. Es un libro muy interesante. También comenta tanto de la historia de México hasta donde ustedes pueden ver la independencia y donde termina ese capítulo. Yo les quisiera recomendar la verdad que lean mucho porque referente a como ustedes lean, es como ustedes se van a poder ver otra... tener otra perspectiva de lo que es el México de hoy y lo que era el México de ayer, que por supuesto no ha cambiado mucho, es casi lo mismo, pero los tiempos cambian. Bueno, no sé si mi compañera quiere decir algo. Ya le tocó a ella lo de Michael Jackson. Bueno, miren, yo lo único que quiero decirles, ya ha terminado. Fíjense bien, toda esta historia y que nos evita que repitamos el pasado tiene otra finalidad. Debemos estar orgullosos de lo que tenemos. Ahí está la historia de lo que hemos hecho, lo que hicieron nuestros ancestros. Así como estamos orgullosos del 29, del Centro Histórico, de que todos lo tenemos. Cuando vienen a visitar, la verdad que nos sentimos orgullosos y queremos demostrar que lo tenemos. Bueno, tenemos una gran historia. Deben estar ustedes orgullosos de ella. Conocerla, estudiarla, es importante. A Manuel le gusta mucho la historia y la lectura. Y la lectura la ha llevado lejos. Ella obtuvo una beca para el TEL de Monterrey, precisamente desde Prepa. Y precisamente por su amor e interés a la historia. La historia y la lectura les va a redactuar muchos frutos. Espero que lo puedan aprovechar. Muchas gracias. Espero que sepan. Ya nada más para María. Jóvenes, para los que estén interesados en la historia de la victoria de Tarpito de 1829, tenemos una página web. A ustedes les gusta mucho entrar a internet. Bueno, es www. Apúntenle por ahí. www. Ahí viene la información de esta parte de la historia que ocurrió aquí en esta zona. www.tampico, con minúscula, junto a la palabra Tampico, van a poner el número 1829. Otra vez un puntito, y luego tres letras, O, R, G. Y todas las bibliotecas, la Asociación Civil Rescate Histórico de México regaló a cada una de las bibliotecas de Tampico un libro que mencionó la señorita, donde si ustedes van a esas bibliotecas, ahí van a encontrar, deben encontrar ese libro, para que si a alguien les encargan algún trabajo. Sí, nada más, un minuto para que nos dé sus palabras la regidora Daniela Barrios, del interés que la presidenta municipal tiene en este evento, y que le dio indicaciones para dirigirse a ustedes de la importancia de este evento. Muy buenos días. Yo creo que lo más nutrido en este tipo de acciones es la participación de los alumnos el día de hoy. Muchísimas felicidades. La maestra, creo que es la maestra del grupo, ¿cómo es usted? Muchas felicidades a la escuela también. Creo que este tipo de participaciones, y sabiendo que la administración, por parte de la maestra Magda y nosotros como cabildo, sepan que llevamos a cabo este tipo de ejercicios, este tipo de actividades. Es para nosotros, de verdad, muy importante, primero, darles la información de qué es lo que estamos haciendo, y segundo, también, que cuentan con muchas herramientas para saber qué es lo que está pasando aquí en Tampico. A nombre de la maestra Magda, les agradecemos su presencia, y esto es como si fuera un aniversario, y es un día de fiesta, porque creo que la historia, así la tenemos que ver, hay historias que son de dolor, pero a base del dolor estamos aprendiendo. Muchísimas gracias y muchas felicidades, y sean ustedes bienvenidos a esta Casa de la Cultura, y también sean bienvenidos a lo que es las actividades del municipio. Muchas gracias. Sé que se tienen que ir, ahora yo quisiera un fuerte aplauso para los muchachos, por favor. Gracias. 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 Bueno, nada más les digo, tenemos unas joyas documentales del archivo, que se están vendiendo allá atrás, que precisamente hablan sobre el expediente relativo a las fundaciones de la aduana, el rotinio original, por ejemplo, de porfirio y así, así que hay algo. ¿Cómo se llama la escuela? Francisco Beiro. ¿Cómo? Francisco Beiro. ¿Cómo se llama? ¿Y tu maestra cómo se llama? María Margarita Graham Sánchez. Gracias. Gracias. Acabamos de cambiar Ahorita vamos a tener una plática de... 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 Ahorita vamos a tener una plática...